Mirá lo que es este vino, mirá qué cuerpo, mirá qué presencia, mirá qué belleza la etiqueta. Y justamente te voy a contar la historia de esta etiqueta. Jorge Rubio es un enólogo de la hostia, trabajó para grandes bodegas. Un crack, dicen los que saben. Hasta que un día dijo, pará, yo quiero lanzar mi propia marca de vino. Yo quiero tener mi vino. Y fue así que lanzó Jorge Rubio, junto a su mujer, un vino de autor que lleva su nombre. Pero lo más divertido es la historia de la etiqueta. ¿Por qué? Porque el buen hombre era fanático, curioso de las etiquetas de Jean. Sí, algo re loco cuando me enteré de eso. Entonces, cuando el tipo tuvo todo el vino preparado, dijo, ¿qué etiqueta ponemos? Bueno, etiqueta de cuero, similar a las de pantalones de Jean. Mirá qué loco, ¿no? Y de esta manera, no solo se diferencia de otras bodegas, sino que también, bueno, marca presencia en un vino de autor como lo es Jorge Rubio. Y ojo, a veces no necesitas de un equipo de creativos para hacer esta etiqueta. Solo basta con la experiencia y un poco de creatividad propia. Dale, hasta luego, nos vemos.